Un partido importante el día de hoy, victoria que se ha dado justamente, y bueno pues siguen sumando ustedes. Pues sí, muy contento por la victoria, se triunfuselamos a nuestra familia y a la hinchada. Ya comienzas poco a poco a tomar la batuta ahí en el medio de la cancha como el número de días, responsabilidad muy dura, pero que tú la has ayudado a cumplir muy bien hasta el momento esta carta cabal. Pues sí, creo que hemos aprovechado las oportunidades que nos da el profe, creo que todos los compañeros estamos preparados y gracias a Dios, como dije, pudimos ganar y vamos a seguir trabajando para el otro partido que viene. Siete puntos, siete puntos, Cristian, hoy por hoy Barcelona y bueno pues se viene el siguiente rival ya pensando en lo que va a ser el trabajo, luego lo que ha sido bueno pues a lo mejor el tema de Copa Libertadores, pero ustedes ahora concentrarse en el campeonato y en la Copa Ecuador. Claro, ahora estamos concentrados en el campeonato, la Copa Ecuador ya no comenzamos, no la comenzamos nosotros todavía, no hemos comenzado, y ahora entre semana tenemos un partido amistoso en Puerto Viejo y bueno, todo eso suma para ir preparándonos para lo que se viene el fin de semana. ¿Qué fue lo más complejo del primer tiempo? Porque parecía que Barcelona tenía la pelota, pero los goles no llegaban. Pues sí, creo que faltaba esa puntilla final, atacamos, atacamos, no se dio, pero lo importante es que se dio en el segundo tiempo y pudimos sacar los tres puntos.